Capítulo séptimo Las leyes que regulan nuestro mundo La realidad empírica, tal como es concebida en el budismo, ilimitada en el espacio, sin comienzo en el tiempo, con su inmenso número de mundos, en constante proceso de cambio, No es un universo caótico La realidad empírica está sometida a leyes, principios, normas, que regulan su existencia y su comportamiento, que determinan lo que necesariamente debe suceder y viceversa, lo que necesariamente no puede suceder en determinadas circunstancias Es decir, cuando determinadas causas y condiciones ocurren o no ocurren Gracias a estas leyes, el universo aparece como un sistema organizado, como un cosmos Podemos considerar que esta concepción budista de un universo regulado está enraizada en la antigua concepción védica de un orden cósmico, rita Que es en el budismo, o bien un producto de las normas impuestas por los dioses, o un principio autónomo que se impone por sí mismo Fin del capítulo séptimo Siguiente capítulo, capítulo octavo La ley de la causalidad y su universalidad Gracias 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 Gracias